Vamos ahora con temas vinculados a la inseguridad pública. El Ministerio del Interior está impulsando un proyecto de ley que tipifica como delito la tenencia ilegal de armas. En el Hospital Policial se firmó un convenio entre la Dirección Nacional de Sanidad Policial y el Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias del Interior. Le permite que en lugar de venir a retirar los medicamentos que tienen que usar acá al hospital, los pueden sacar en la farmacia de su barrio. Si tienen que viajar al interior del país con la receta pueden sacar el medicamento en la farmacia, del lugar donde les toque ir. El ministro fue consultado sobre el proyecto que envió al Parlamento que penaliza la tenencia ilegal de armas. Establece que algo que era considerado falta pasa a ser un delito. Al ser un delito tiene pena de prisión a pena de penitenciaría, según lo entienda el juez. Y también establece lo mismo para la venta ilegal de armas, pone trabas a la venta de armas y el tráfico de armas, el tráfico internacional. Bonomi dijo que hace ocho meses que se estaba trabajando para este proyecto.